¡Ahora en Ándale! El festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. ¡Ándale! Avenida Mayroa en Caguas. Otra persona que se está reinventando con mi saborcito. Mira, largas horas de trabajo en familia, empeño y dedicación. Así nace con mi saborcito. Variedad de cajitas de dulce, tips, hamburguesas. En su taller manejan y procesan diferentes productos como harina, lácteos, colorantes, entre otros. Así que todo con mi saborcito. Están en las redes sociales con mi saborcito PR e Instagram. Ahí va. Con el 787-697-2208. Ahí está el quesito. Ahí están los dips, las hamburguesas. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya por los 10 mil dólares. Vengo rápido, no se vaya nadie. Vengo ahora. Vengo rápido. Un poquito para adelante, un poquito para atrás, para adelante y para atrás.